¿Qué de su pasado, sus raíces, le ha inspirado a trabajar por la justicia? Bueno, yo soy originalmente de Guatemala y en Guatemala hay mucha discriminación, mucha pobreza. Y recuerdo cuando yo estudié psicología en Guatemala y me recuerdo que fue un terremoto muy grande en Guatemala, en 1976. Y la universidad nos envió a trabajar con la población, con los damnificados, las personas estaban durmiendo en los parques. Porque el daño había sido terrible, más de 50 mil personas fallecieron. Y recuerdo que los maestros nos decían, los profesores nos decían mucho en la universidad. Y cuando comenzamos a trabajar con las organizaciones, las personas que estaban trabajando con los damnificados, pues la iglesia. Yo era totalmente antireligioso, religión para mí nada. Pero me di cuenta la forma en que ellos estaban envueltos con la comunidad. ¿Cómo se conectó usted a CRLN? Esto fue a través de Jenny Dale. Originalmente yo fui al evento El Pueblo Canta, me imagino en el 2009 o 2010. Y fue la primera vez que la había visto yo a ella. Había visto a su papá, a Dan. Y yo trabajaba para la extensión de la Universidad de Illinois. Y tenía un programa de radio. Y a través de... Bueno, trabajaba yo con organizaciones latinas. Y luego yo me convertí parte de la Junta Directiva del Centro Romero. Y una reunión que tuve yo para organizar El Pueblo Canta. Ahí conocí a Jonathan, el esposo de Jenny. Y a través de él le dije, mira, me gustaría... Además de esto yo tenía un programa de radio. Un programa de radio que se llamaba Sí Se Puede. Y le dije a Jonathan que lo quería entrevistar. Y me dice, no, mira, yo pienso que la persona que ves de entrevistar es a mi novia, Jenny. Y bueno, entonces entrevisté a Jenny y ella me habló sobre ustedes. Y luego, como se llama, fuimos a otro evento que es patrocinado por ustedes. Y ahí está Jenny y me dijo si nuestra sinagoga estaba interesada en ser parte de esta red de congregaciones. Y bueno, le dije, pues sí, te voy a conectar con el rabino. ¿Qué en Sierra Leone ha visto usted que lo mantiene conectado con nosotros y con las congregaciones que son parte de ella? Bueno, el aspecto, la misión de ustedes, finalmente, de cómo se llama, de apoyar a los inmigrantes. Yo soy un inmigrante. ¿Y qué dentro de la organización le da esperanza? Me recuerdo que cuando una vez hablaba con Jenny, le digo, Jenny, ¿y cómo haces tú para cambiar la visión de una persona que es totalmente anti-invigrante? Y ella me dice, a través de la relación. Hablando con estas personas, tú finalmente puedes cambiar su mentalidad. ¿Qué quisiera usted decirle a la comunidad de Sierra Leone del pasado y del presente? Como decimos, la lucha continúa. Es algo que no termina. Vamos a tener que seguir luchando y luchando por los derechos de los latinos. No solamente los latinos, sino la comunidad inmigrante en general en los Estados Unidos. Y debemos organizarnos y unirnos, porque en la unión está la fuerza. Gracias. 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 Gracias.